Saludos mis queridos amigos, sean bienvenidos al video del día de hoy donde estaremos hablando un poquito de la historia de la Concepción de la Vega y como ustedes están viendo a mis espaldas está la fortaleza de la Concepción de la Vega y también las ruinas de la ciudad vieja que anteriormente existía en esta localidad así que no te lo pierdas mis queridos amigos, hablemos un poquito de historia y míralo hasta el final en pantalla si ustedes están viendo el letrero que es el distrito municipal de las ruinas de la Vega vieja estas son mis impresiones que el letrero está bastante viejo y descolorido así que cualquier persona que desea visitar esta área no lo va a poder ver fácilmente si no sabe la ubicación esta es la entrada para que puedan ver, este es totalmente de tierra, nuestra red pavimentada y esta es la entrada que ustedes van a ver al momento de que ustedes pueden ver las ruinas de la Vega vieja tienen las placas, tienen los muros, el fortín allá con las banderas y algunas de las ruinas así que vamos a explicar un poquito sobre esto ya que esto fue fundado en 1494 en la isla de la Española se estableció el fuerte de la Concepción que defendía este sitio de cualquier ataque terrestre esto fue construido ya por los españoles y también algunos ataques violentos que vivieron en la época contra los indios en ese momento así que una de las cosas importantes que van a ver es que fue en 1494 que se hizo esta ciudad aquí tenía alrededor de 300 casas con el fortín y una iglesia católica en esta área de la Vega pero a través del tiempo sufrió varios acontecimientos catastróficos naturales entre ellos podemos mencionar que en la fortaleza a pesar que se hizo ya que se descubrió mucho oro en la isla en esta parte o región del país se construyó para poder guardar ese oro a través y fue a través del mandato de no el Cristóbal Conó sino el hijo de Diego Colón aparte de esto el 2 de diciembre de 1562 un fuerte terremoto destruyó casi por completo la villa de la Vega los colonizadores decidieron levantar otra villa en lugar donde hoy se encuentra la Concepción de la Vega a 125 kilómetros de Santo Domingo a la capital de la República Dominicana así que el propósito de este video es mostrarte parte de las ruinas de la ciudad y también la ciudad actual como tal es bien mis queridos amigos entonces como ustedes están viendo en la parte de atrás están las ruinas de la fortaleza que fue una de las primeras fortalezas construidas en la ciudad de la Vega en la República Dominicana esta fortaleza sirvió realmente como de respaldo para los ejércitos españoles y también por parte de Cristóbal Colón nos hospedó aquí por un tiempo también otra de las cosas importantes que podemos encontrar aquí en las ruinas de la ciudad vieja es que debido a un terremoto por esos años destruyó todo lo que era la ciudad antigua que es un patrimonio actualmente de la humanidad fue una de las primeras fortalezas que se construyeron en la isla de la República Dominicana y como ustedes están viendo allá están las paredes y vemos todas estas imágenes como tenemos aquí actualmente es un parque donde las personas pueden pagar como 100 pesos para poder ver las ruinas y se las voy a mostrar ahora mismo de la vista adelante ¡Gracias! 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 mis queridos amigos si quieren algún día visitar las ruinas de la vega está en la carretera que va hacia moca y el letrero que casi no se ve podemos diferenciarlo en el tramo donde dice donde está una casa antigua de madera también tenemos allá un consultorio médico dice doctor marisa coste y también aquí tenemos el comando de pueblo viejo pues haber visitado ya la ciudad vieja estamos aquí en el centro de la ciudad de la vega y este te estoy mostrando ahora mismo lo que era anteriormente el cine de la vega en aquellos años donde el cine se estableció en esta ciudad como centro de atracción o entretenimiento para poder así que todas las personas que vienen en la ciudad podían entretenerse a través de los cines o los parte de show que presentan aquí como ustedes están viendo ahí todavía quedan letreros de la época dice cura banda y vemos entonces también que actualmente está clausurado está cerrado pero sería bueno poder que la ciudad podría disfrutar nuevamente de un cine o hacer una restauración de este cine que es realmente podría ser un museo en la ciudad de la vega como muchas de las personas ya que tienen muchos años en la ciudad pueden recordar sus años felices cuando iban a este local y podrían disfrutar realmente de una película de aquellos años quizás blanco y negro de colores para aquellos personas vemos ahí también las puertas que están abiertas y por el cual está actualmente todo sucio roto como ustedes pueden ver podemos ver la sala oscura en la parte de adentro quizás podemos ver un poco los sillones y vemos también en la otra puerta como todos los vidrios están rotos quizás ha sido acto de vandalismo quizás muchas personas que son hombres o personas de la calle pudieran haber dormido aquí o quedarse ahí adentro y podemos ver también esta parte de aquí como podemos ver también la siguiente puerta y vemos también vamos a hacer que un poco la cámara para ver y vemos si señores ahí están los asientos de la época aquellos años todavía están ahí los asientos la puerta abierta todo sucio roto pero sería buena idea señores que la ciudad pueda recuperar esto parte de la alcaldía o los la parte de la gobernación como está viendo ha sido abandonado totalmente lleno de grafite y todas las cosas bien amigos entonces ahora vamos a seguir andando en la ciudad y mostrándote ahora en el parque de las palmas vamos mostrarte algo interesante que tiene también la ciudad y estamos haciendo este recorrido para que aprendas y conozcas un poco más de la ciudad ok mis queridos amigos estamos aquí del parque de las flores de la vega y actualmente estamos paseando por estos parques conociendo un poco más de la vega y te voy a comentar algo un dato curioso que vamos a tener en el día de hoy una visita a lo que es al museo del carnaval como lo estás viendo aquí el único museo que existe en la vega acerca del carnaval vegano y en la república dominicana sobre la cultura interesante que vivimos en la vega pero por cuestiones de la pandemia el museo está cerrado pero te traigo esta imagen exclusivo para ustedes así que no te lo pierdas este vídeo mi querido amigo y míralo hasta el final no Bienvenidos al museo del carnaval vegano mis queridos amigos ustedes están viendo así es la entrada del museo y también vemos que la edificación es bastante antigua esta es la maravillosa entrada de este museo que es bastante bonito que se celebra siempre los meses de febrero de cada año donde es el mejor canal del país aquí te voy a presentar también la parte trasera para poder ver el patio bien mis queridos amigos estamos ahora mismo en la parte del central es como un patio que tiene el museo en la parte central del edificio como ven allá tenemos una pintura muy bonita reconocida y tenemos aquí también pinturas de lo que son de los disfraces del carnaval que se celebran aquí en febrero así que sigan conmigo en sus pantallas tenemos aquí el diablo carruelo que es un disfraz realmente típico de la región en el museo ustedes lo pueden ver si lo vienen a visitar también este podemos ver otras artes diseñado en la pared y podemos ver también este que el patio es tipo como patio español céntrico del palacio vemos ahí también un hombre diseñando pintando una careta bien mis queridos amigos miren esta sala bastante interesante de lo que son los monumentos del carnaval vegano estos son los disfraces que actualmente nosotros tenemos aquí en la vega recordando esta gran celebridad que se celebraba antes del 2020 de que todo esto pasara y tenemos este museo bastante que podamos aprender podamos ver todas las cosas bonitas que tenemos para cuando se celebran el día de febrero de todos los años este carnaval que es algo cultural en la vega así que miren las imágenes que les voy a poner para que vean los cuadros muy bonitos que están aquí y si quieren pasar por aquí pueden venir de jueves a domingo actualmente el museo está cerrado pero pueden pasar ya por aquí cuando esté abierto próximamente ellos anunciarán cuando estará abierto así que seguimos nuestro recorrido empezamos nuestro recorrido a través de las imágenes que vamos a ver en este vídeo como ustedes están viendo ahora mismo en el disfraz que está en el centro de la habitación son disfraces que actualmente están en el museo así que ustedes pueden venir también por acá para poder venir y verificar la obra de arte que existe en los cuadros, en los retratos de los carnavales antiguos y también este edificio en el cual está el museo tiene un margen histórico por el cual lo voy a asignar como tarea de investigación pero realmente este edificio existe desde el año 1896 y hasta actualmente por el gobierno dominicano que lo ha sido remodelado así que siguen disfrutando del tour que estamos haciendo actualmente ¡Gracias! 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 Duarte porque como les había comentado en otros videos anteriores, Juan Pablo Duarte es el libertador de la República Dominicana. Aquí tenemos el homenaje, tenemos la bandera, vemos el Parque Duarte donde se hacían todas las actividades principales y alrededor de este parque existen casas coloniales de la época. Como ustedes pueden estar viendo allá, tenemos el Museo del Sacro, vemos esta arquitectura colonial de los años 50, 40, vemos allá el antiguo casino que existía aquí en la ciudad, este antiguo casino se quemó totalmente y como están viendo también tenemos allá otra parte de lo que es el arte y la cultura de la música dominicana. Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir viendo lo que nos ofrece esta hermosa ciudad, en estos parques. Una de las cosas interesantes es el árbol Flamboyanes, este árbol Flamboyanes es uno de los más famosos. Aquí les presenté un video de cómo es la avenida Flamboyanes y mira cómo está colorido en esta época de color rojo sus flores, que es algo típico y normal aquí en la República Dominicana para que lo puedan saber. Y vamos a seguir viendo. Más aquí adelante tenemos la alcaldía municipal, como estábamos hablando, tenemos aquí la alcaldía y tenemos aquí el ayuntamiento de cultura, que es bastante bonito e interesante también. Así que mis queridos amigos espero que hayan aprendido algo de cultura, algo bonito en el día de hoy, en este vídeo. Así es la ciudad de la vega, tiene alrededor como 5 o 6 parques y este es el principal. Les voy a hacer un videíto de cómo son los parques todos de la vega y actualmente bueno, tenemos aquí otro homenaje, miren qué bonitas flores. Tenemos homenaje aquí a Federico García Godoy también, nos dice aquí que en el cementerio de su llegada a la vega 1881 y vemos que es parte de la cultura y también tenemos otras placas aquí interesantes que tenemos sobre el parque duarte, celebró la quinta feria regional del libro de la vega en el 2000. Así como te dije, amigos, si vienen por la vega, no dejen pasar por el parque duarte, algo bonito, para pasear en familia, a la calulecia y nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete al canal, dale like, comenta en la parte de abajo y ahora si nos vemos en los próximos vídeos mis queridos amigos. ¡La, cuantos 들uras y los amigos y nos vemos en los próximos vídeos! ¡Gracias! ¡Graciasледios! Gracias.